Ahora está en los días. 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 Ahora te vas al lateral. Apoyas su codo en tu tripa y ya puedes soltar una mano porque solo con la otra. Y con esta le puedes meter el dedo en el ojo, en la nariz o lo que haga falta. Ahora está en los días. 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 Ahora está en los días.